Con mucho ritmo y sabroso Vamos a iniciar con una cúpula y con un reto de la plaza Vamos a iniciar con el ritmo de mi tambor Aquí te traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabroso Vamos a iniciar sin pedazos ¡Vamos a empezar a velar! Vamos a iniciar con el talento de pueblos y señores Y es aquí donde iniciamos Y es el tema con el cual vamos a abrir el programa Con el famoso que lucha y negra cumbia en семeno Aquí te traigo mi cumbia Aquí te traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabroso Vamos a cebollos y señores ¡Vamos a ir a la recta trasera! ¡Vamos a Legพorto, si le traigo mi cumbia aquí yo traigo mi cumbia con tu y yo empezamos a trabajar vamos a empezar a mirar el peluqui que el pelo se le da acá y el pelo se le da acá y el pelo se le da acá vamos a empezar a mirar y la noche de la salida acá aquí en el piso se va a salir se va a hacer con el amor y ha venido a la ligado de la tira de los narices de los hermandaditos de lomo del perigo de la tira hová sí 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 Música Música del temblor es 2 ¡Suscríbete! 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 y 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